hola que tal amigos estamos aquí una vez más vamos a seguir con el bajo en esta ocasión y el día de hoy vamos a estar aprendiendo lo que es la escala de mi nos la estaba pidiendo nuestro amigo abel montalvo en la escala de mi en el bajo y bueno vamos a a enseñarles lo que es la escala de mi en el bajo muy bien como pueden ver aquí abajo este es un sencillo estándar de cuatro cuerdas 1 2 3 4 y en la primera cuerda es mi a la re y sol entonces ustedes tienen a más cuerdas creo que el bajo de cinco cuerdas y el de seis también tienen estas a veces tienen cuerdas y señales abajo arriba pero bueno este es el estándar para más que nada para los principiantes que están aprendiendo muy bien entonces la escala de mi voy a empezar con la primera cuerda la más gruesa que es la de mero arriba y asegúrense de los instrumentos de cuerda guitarra bajo a bajo sexto que estén afinados porque según yo lo acabo de afinar ahorita para que se haga que se haga lo más igual posible porque a veces si tienen alguna duda y puede ser que la pisada esté un poquito malo un poquito desafinado muy bien entonces la primera nota de la escala de mí va a ser a mí y va a ser esta cuerda la primera por así y la tocamos así con el dedo el dedo con el dedo pueden tocarlo así si quieren entonces es mi muy bien la siguiente nota en la escala de mi es fa sostenido para los que ya tienen experiencia con la guitarra o bajos fa sostenido va a estar aquí aquí en esta partecita entonces va a ser mi abierto y luego fa sostenido aquí claro lo tocan así verdad aquí es solamente para demostrar en el video que donde va la posición en esta primera cuerda en el segundo traste y la mano no importando de la escala yo siempre alterno con estos dos muy bien entonces pero vamos a ir paso por paso solamente porque tengo ahorita la cámara chiquita entonces van a ser mi abierto sin cuerdas ahí está mi fa sostenido aquí la que sigue aquí va a ser sol sostenido si son principiantes a principiantes pueden por ahora pueden ir a correr el dedo si ya tienen más experiencia o ya tienen poquito tocando abajo usen este dedo el bueno yo les recomendaría el tercero así así abierto la cuerda sola de mi fa sostenido y luego es el tercer dedo o si tienen la mano muy chiquita pueden usar este yo alcanzo con este me siento más seguro con este si tienen la mano muy grande pueden usar este si pueden si alcanzan pero bueno la nota es esta pero para más facilidad entonces así mi fa sostenido sol sostenido muy bien la siguiente nota es va a ser la mi fa sostenido sol la muy bien aquí está la entonces para va a ser mi solo fa sostenido sol corre en toda la mano a llegar aquí a la porque fíjense la vamos a hacer así la y luego si aquí está este si entonces la si vamos a intentarlo desde mi hasta si entonces mi fa sostenido sol sostenido corre la mano a la si muy bien de ahí vamos a brincar a la segunda cuerda a do sostenido ven la segunda cuerda en el que es cuarto traste uno dos tres cuatro si muy bien entonces mi fa sostenido sostenido la si do sostenido y sigue re sostenido y luego mi y luego terminamos en mi después de re sostenido sigue mi entonces mi fa sostenido sol la si do sostenido re sostenido y luego mi ahí andan mi fa sostenido sol la si do sostenido re sostenido y mi y recuerden que la mano derecha la vamos a ver una vez más la mano derecha está así intercambio con el primero y el segundo dedo ahorita como son escalas y los videos son para principiantes no 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 es una técnica así muy rígida o específica ni intermedia la verdad son son para principiantes que que tienen un bajo y no saben las escalas o ciertos ritmos entonces muy bien nos quedamos esa es la escala de mi y luego de regreso estamos vamos a subir una vez más de mi mi fa sostenido sol la si do sostenido re sostenido y mi muy bien y ahora de regreso va a ser lo mismo mi mi re sostenido do sostenido si la sol sostenido fa sostenido y mi y lo pueden ir practicando y van poco a poco esa es una manera de tocar la escala de mi si se fijan voy usando más así estoy usando más parte del bajo ahora vamos a ir hacia abajo va a ser mi otra manera de tocar la escala de mi pueden usar la que se les haga más fácil les recomendaría que se prendieran las dos para que en fin puedan hacer más adornos y y es para que tengan más movilidad de los dedos en el bajo ya pueden meter ya uno más adornos muy bien la segunda manera de tocar la escala de mi es en vez de irnos hacia acá hasta este extremo del bajo vamos a ir hacia abajo va a ser casi más cerquita de aquí en la mano va a ser mi igual vamos a empezar igual mi fa sostenido igual sol sostenido igual mi fa sol sostenido ahora el la en vez de tocarlo aquí vamos a tocar en la cuerda en la segunda cuerda toca en la segunda cuerda sola ya está entonces va a ser mi fa sostenido sol segunda cuerda sola la la luego aquí está así para los que no sabían hay que está así también igual que este es el mismo ok pueden practicar de ese extremo a este pedazo mi fa sostenido sol sostenido la si y un ejercicio es nada más para mover los dedos y pues va se van aprendiendo la escala de mi ahí entonces seguimos mi fa sostenido sol sostenido la si el do sostenido ahí está vamos a darle hasta el do sostenido una vez más mi fa sostenido sol sostenido la acuérdense que la es aquí abierto es esta cuerda abierto luego si do sostenido ahora ojo aquí vamos a irnos a esta tercera cuerda vamos a hacer re sostenido aquí está en el primer traste aquí mero en el tercer traste va a ser aquí aquí y mi va a estar aquí abajito de si muy bien una vez más vamos a hacerlo lento para que lo vayan captando va a ser mi fa sostenido sol sostenido la abierta en la segunda cuerda si do sostenido muy bien re sostenido y luego mi una vez más una vez más mi fa sostenido sol la si do sostenido re sostenido y mi muy bien la voy a hacer una vez más una última vez y luego hago las dos las dos escalas en mi voy a hacer mi abierto fa sostenido sol la si do sostenido re sostenido y mi y de regreso es igual mi re sostenido do sostenido si la sol sostenido fa sostenido mi y es siempre ya la que ustedes quieran usar y la otra bueno ahí va la otra una vez más la segunda que vamos a aprender ay perdón si en esta segunda parte recuérdense que bueno como está en la tercera cuerda de re uno se acostumbra pero es re sostenido en la escala de mi muy bien amigos espero que les haya ayudado este pequeño video y ahí está para mi amigo que nos lo había pedido su amigo Gabriel Montalvo un saludo gracias a por apoyarnos aquí estamos a a la orden nos vemos saludos 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 Gracias.